Hace tiempo que no nos hablamos Hace tiempo que no nos miramos Quisiera decirte mal cosas Entregarte alguna rosa Y a tus labios convencer Que tú no fuiste a la culpable De lo que nos pasó a los dos El responsable aquí fui yo Acariciame despacio por última vez Déjame sentir tus besos Déjame sentir tus manos Miénteme esta vez y dime que vas a volver Aquí yo estaré esperando Dime solamente cuándo Yo te fallé mil veces Me perdonete si nada te interese Quizás yo no soy un hombre que tú mereces Estás cansada porque tú dices que no siento amor Déjame decirte una cosa baby Y para la nena que siempre soñé Quizás nunca te lo demuestro También sé que eso no está correcto Pero baby Pero baby Y yo te amo Me tienes enamorado Estoy vuelvo loco por ti Cuando tú me rechazas baby Y yo te amo Estoy enamorado de ti Necesito que tú vuelvas a mí Nena, ya no me hagas sufrir Acariciame despacio por última vez Déjame sentir tus besos Déjame sentir tus manos Miénteme esta vez y dime que vas a volver Aquí yo estaré esperando Dime solamente cuándo Dime, dime cuándo Dime, dime cuándo Mi amor Yo sé que cometí muchos errores Pero tú sabes que te amo Hace tiempo que no nos hablábamos Hace tiempo que no nos mirábamos Quisiera decirte mil cosas Y entregarte alguna rosa Y a tus labios convencer Que tú no fuiste la culpable De lo que nos pasó a los dos El responsable aquí fui yo Acariciame despacio por última vez Déjame sentir tus besos Déjame sentir tus manos Miénteme esta vez y dime que vas a volver Aquí yo estaré esperando Dime solamente cuándo Ya tú sabes quién soy yo